Te informarás sobre las propiedades ocultas del café verde. Nuestra mayor gloria no es no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que nos caemos. El café verde tiene propiedades antioxidantes y a esta propiedad se le suma que está constituido por granos de café sin tostar ni torrear, al estado natural. Tiene las características similares a los granos de maní. Otros principios que tiene nutritivos o estimulantes es la cafeína, cuya propiedad es estimular y también complejos antioxidantes. Y a esto se le suma el ácido clorogénico, que es un polifenol, que tiene la capacidad de hacer que la glucosa se absorba lentamente en el organismo, ocasionando un alto valor de saciedad, ayudando en los procesos de adelgazamiento y también en la diabetes tipo 2. El ácido clorogénico es muy sensible a las altas temperaturas. De ahí la importancia de la utilización del café sin tostar ni torrear, porque se van a poder obtener la mayor cantidad de estas sustancias que son favorables para el descenso de peso, para la diabetes y también para la saciedad. Las investigaciones afirman que el descenso de peso se produce porque existe una combinación del ácido clorogénico con la cafeína, ocasionando una combustión que origina el descenso de peso y ayuda a la saciedad. Otra de las características presentes en el café verde es la cafeína, que ayuda al estado de alerta, aumentar la resistencia en el deporte, es decir, que la persona va a tener más vitalidad. Además, ayuda a evitar la retención de líquido, por eso mismo es muy útil en aquellas mujeres u hombres, porque también la padecen, con respecto a la celulitis, que evita que la celulitis prolifere, es decir, que se agrave. Otra de las propiedades es que evita que la grasa se deposite en la cavidad abdominal, cuya propiedad es muy importante porque sabemos que la obesidad androide localizada en el estómago, en la parte de las bícedas, es grave porque se relaciona con enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, y además ayuda a disminuir el colesterol sanguíneo, evita la fatiga, el cansancio, también previene los cálculos biliares, y además de eso, refuerza la memoria. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? No en embarazadas, en hipertensos, en personas que tienen enfermedades renales y también en los niños. Y vos te preguntarás, ¿qué dosis tenés que tomar para cumplir con estos objetivos? Se recomienda seis días la inclusión de dos cápsulas a la mañana de café verde, dos al mediodía, y eso va a ser durante dos meses consecutivos. Vas a poder obtener todos los beneficios que el café verde te brinda para tu salud.